Hola cocineros, hoy vamos a hacer a base de salchichas de Frankfurt un aperitivo en forma de pulpitos y cangrejos de mar que van a estar especialmente dedicados a los niños. Vamos a ello. Para hacer este aperitivo tan solo vamos a necesitar salchichas de Frankfurt de las grandes y unas aceitunas negras sin hueso que sean de las duras. Luego para presentar el plato utilizaremos también un poquito de lechuga picada, de ketchup y de mostaza pero realmente no son parte integrante del aperitivo en sí. Para empezar cortaremos la salchicha en tres partes y la parte del centro la partiremos longitudinalmente por la mitad. Los extremos van a ser los pulpos y las partes del centro van a ser los cangrejos. Vamos a ver cómo se hace cada uno de ellos. Empezaremos por los pulpos. Para hacer el pulpo lo único que tenemos que hacer es sacarle las patas. Para eso vamos a cortarlo por ahí y luego fijaros que lo que hemos hecho ha sido partirlo en cuatro y ahora cada una de estas partes a su vez lo vamos a dividir en dos para sacar las ocho patas. Al hacer los cortes procuraremos que tenga el pulpo lo único que tenemos que hacer es que serán todos el mismo tamaño pero bueno si no ha salido idénticos tampoco pasa nada. Si algún corte se nos ha quedado un poquito más corto lo abriremos bien para que a continuación cuando abramos las patas queden todas bien extendidas. Para hacer los cangrejos vamos a hacer en cada extremo tres cortes y el cuarto corte lo vamos a hacer de esta forma para que esto tenga la forma de la pinza. y ahora aquí vamos a sacar este trocito que esto no lo vamos a utilizar. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. primero tres cortes y el cuarto para hacer la forma de la pinza. Bien pues ya tenemos el pulpo y el cangrejo. Para abrir las patas de los pulpos simplemente los pondremos en agua caliente. No hace falta que esté hirviendo simplemente agua caliente. Y fijaros como por efecto del calor poco a poco se van abriendo las patas. Una vez que tenemos los pulpos ya con las patas abiertas los sacaremos del agua caliente. primero que tenemos que tomar las patas abiertas los vamos con las pastas abiertas Y vamos a poner.. los... los... cangrejos. Y una vez que los... cangrejos estén ya pues los retiramos también del agua... Y pasaremos a... la siguiente fase que es ponerle los ojos. Mientras se enfrían los pulpos y los cangrejos vamos a ir preparando los ojos Para los ojos utilizaremos, como hemos dicho antes, unas aceitunas negras sin hueso de las duras Como tenemos 8 piezas vamos a necesitar 16 ojos Para hacer los ojos vamos a utilizar una pajita de refresco normales Y una vez abiertas las aceitunas por la mitad, la clavaremos Y girando vamos a sacar un bocado que fijaros que va a ser uno de los ojos Presionando sacaremos y dejaremos guardado Y así hasta los 16 ojos que vamos a necesitar Cuando ya tengamos frías las piezas de salchicha que podamos manipularlas Vamos a proceder a hacerles los agujeros para colocarle los ojos Los haremos también con la misma herramienta, con la pajita Profundizamos un poco y sacaremos Desechando el interior Y a continuación vamos a colocarle a cada pieza sus correspondientes ojos Con los cangrejos exactamente lo mismo Y ya tenemos el cangrejo con ojos Y así seguiremos hasta terminar todas las piezas Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podría quedar presentado este plato Con un poquito de lechuga picada Un pepinillo, unas aceitunas, un poquito de ketchup y mostaza Y nuestros pulpos y los cangrejos Que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!